Me atacan mis pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de ocho personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la pal mía había un médico donde me tomaba el pulso y yo tenía muchas convulsiones. En ese campo fui violada cuatro veces y sacudaron sobre mi cuerpo. Los ojos cerrados extrañan la luz la gordaza apretada como alambre a mi cruz las heridas abiertas expulsan dolor la voluntad resiste y está ya en rincón. Música 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 La puerta El hielo Toda mi cara Todavía atrás Se oye La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte Todavía atrás Todavía atrás Tod 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 ¡Aquí! 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 Mi reto se erute ¡O en mi tumba sin agua! ¡Para siempre olvidado! ¡Un DNR de cruz! ¡Para siempre perdido! ¡Mi recuerdo es vacío! ¡Un DNR de cruz! Un error en el año Los sueños perdidos De la gloria machista En mis tumbas celestes Un enem en la cruz Tú vives atrás No Vives Atrás 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 La obra sobre el fuego Las heridas abiertas Recompensando el rector Últeme en la cruz Y no vives atrás De la cruz De la cruz No La cruz A la cruz En la cruz Conocí la verdad, fue una pesadita, en una oportunidad de levantar la venda y encontré aquí a muchas personas pilladas en el piso, con un poco de aire, manos rotadas, y colgando un miedo sobre su pecho. Un millón de buroclatas planean la guerra, y que te meten, y algunos de ellos, guardan los ojos, los ojos, estén todos los 몰라veros. El mostrador del mal, su defendencia quinta del cielo, pozado por un color. Tencita su velo, perdido en la zona, goleado por paredes de piedra, restos de seres, mutantes, condenados para siempre a morir, y encerrado en mi hogar, fue pasado mi vida, y encerrado en mi hielo, me refiero del mundo, huelgado de valor, su cabeza unida no retiene, me refiero del mundo, huelgado de tragas una sola, una cierta bicantrofobia ocupa a la gente, de los altos niveles, Contrafuerza y devastación Una cierta licantropobia Que ocupa las mentes De los altos niveles Contrafuerza y devastación Contrafuerza y devastación Contrafuerza y devastación Contrafuerza y devastación Maniáticos, tendenciosos Procesos, desatados Tan solo, un roce Parada Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los piras al norte Dejan atrás Las putas de ayer Dejan atrás Dejan atrás Dejan atrás Dejan atrás Resolución Unas Dos y así voy a gastar un poco de dinero para esta sustancia y lo haré. Pero es todo, por supuesto, llorado porque el control se despegue y no es lo que quiero hacer. Y lo que me parece que lo que necesito hacer. Y lo que me parece que lo que necesito hacer es que el control se despegue y no es lo que necesito hacer. ¡Suite la lucha! ¡Directo a la vena! ¡Un aparenteo destacada! ¡Con errores y con penas! ¡Me dijo la verdad más amada! ¡Para dormir en su confusión! ¡Las palabras cortan el aire! ¡Viosas como otras de fe! ¡Gracias, puño! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ahhh! 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 La carne ya no tiene el control No hay tiempo para ver el reclator Un ansiedro sin dolor Se cierra mi círculo de querida ¡Ahhh! 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 They are showing this movie to children They're calling it an educational thing What are they teaching here? About wizards and about witches? Where are the films that tend to the love holding? ¡Ahhh! 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 Y no pasa Y al mismo tiempo quiero sentar Hasta donde sé La exigencia No es libertad Y no pasa No es libertad 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 La ciudad del cielo Su cierta marcha No es libertad No es libertad Estoy en paz No es libertad No es libertad Y morir ¡Suscríbete al canal! 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 Enfriados y decillos Y murias me estás preparando Buócratas en el cambio Escosidos en las palabras Separatas de vergüenza Luchados de realidad Enfriados y decididos Medios me estás preparando Del fuego venimos Y al fuego bajamos Del fuego murimos Y al fuego llevamos No abrazamos El deseo de vernos arder Con un fuego inevitable